UACJ TV presenta Muy bien, gracias, buenas tardes Pues háblanos de esta convocatoria, cómo decidiste participar y qué es lo que quisiste representar en esta propuesta que fue la ganadora Bueno, la convocatoria fue publicada, como ya lo mencionó, en IADA Me sentí muy identificada con el concepto crear una presea que representara a la mujer fronteriza Soy mujer, soy fronteriza y sé cómo somos las mujeres de Juárez Así que diseñé una estatuilla con marcada silueta femenina, una mano extendida en señal de brindar ayuda, protección al hijo, al hermano, al necesitado Y la otra mano levantada para hacer sonar su voz por ella misma, hacer escuchar su voz por ella misma, por los suyos, para marcar su pertenencia de patria al extranjero Todo tiene una simbología, está sobre un pedestal de tres niveles El primero representa convicciones firmes, como el subsuelo de nuestra tierra, de roca firme El segundo es su corazón, la sangre viva que la mueve día a día Y el tercero representa un suelo de arena, de sol y de viento Que son elementos que no la inmutan, por muy agresivos que parezcan, la mujer fronteriza, la mujer juarense permanece sin virar su dirección Fija en sus intereses Eso fue lo que representé en este icono femenino Claro, pues muy interesante, porque estamos hablando precisamente de un ícono que estará entregándose cada 8 de marzo En el barco del Día Internacional de la Lucha por los Derechos de las Mujeres Y que el ser reconocida en ese sentido, ¿cómo te llegó la noticia? ¿Y cómo te sentiste? Porque también es interesante conocer eso Sí, con mucha sorpresa, leí la convocatoria y sí, claro, dice que será entregada cada 8 de marzo Y no, al momento de decir, ok, ve la convocatoria, hay que diseñar y no me llega todavía el impacto que puede tener la historia Que puede ser esto, hasta que me dicen que resulté finalista, fueron dos fases La primera fase fue de bocetaje y la segunda fase ya llevamos el prototipo y la justificación de la fabricación Entonces me dicen, sí sabes que tu presea va a ser entregada cada año, ¿verdad? Y que estás marcando historia, me dicen las regidoras Y es entonces cuando digo, wow, qué padre, qué padre que resultó en esto Y pues gracias a la universidad y a las regidoras de la Comisión de la Mujer Que me brindaron esta oportunidad, que no me la esperaba Claro, como estudiante precisamente, ¿qué encuentras en tu proceso educativo que te ayudó a conceptualizar? Que te ayudó pues a concretar este proyecto que ahora es reconocido Y que te gustaría precisamente desarrollar en un futuro ahora que participaste en esta convocatoria Bueno, en la carrera de diseño industrial desde el inicio nos van preparando para diseñar y proponer innovación Todas las materias son diseñar y proponer innovación Nos ayuda mucho que llevamos metodología del diseño para ir sabiendo cómo vamos a investigar Cómo vamos a conceptualizar y finalmente cómo vamos a proponer un diseño Esas materias son básicas y las llevas desde el inicio Yo ahora que tengo más elementos para diseñar a medida que voy avanzando y voy llevando más materias Pues quiero seguir creando, quiero seguir innovando Me siento muy a gusto en esa carrera, aunque avanzo a mi paso Yo trabajo, a mi edad ya los compromisos sociales y de familia son grandes Entonces ahí voy paso a pasito Pues es interesante conocer que precisamente con esta idea de esta mujer que planteas Que levanta la mano y que quiere decir que también lucha, continúa adelante Y el ejercicio de educación que tú estás desarrollando en estos momentos Pues también levantaste la mano y dijiste yo quiero seguir adelante en una formación académica universitaria Así es, sí, y pues me brindó las oportunidades la universidad Hice mi examen de admisión, lo pasé Y bueno, ahí sigo, ahí sigo dando guerra todavía Y sobre todo porque ahorita estamos en un periodo de inscripciones, por cierto Y donde invitamos a nuestros amigos que están egresando o que van a finalizar las preparatorias O que han egresado o que tienen la oportunidad quizás de inscribirse en alguna carrera Pues que puedan contemplar esta de diseño industrial donde has presentado un trabajo Y donde ya nos has explicado el simbolismo Que no solamente es una estructura que en ocasiones nosotros pudiéramos ver Sino que lleva todo un simbolismo interesante Claro, sí, la carrera es fascinante, de verdad, desde el inicio Es mucha creatividad, pero también son muchas cuestiones técnicas Para llevar a cabo las propuestas de diseño que se elaboran Y los maestros ahí te van llevando de la mano De la mano en cuanto a las cuestiones técnicas que se necesiten En cuanto a las cuestiones artísticas también Porque hay que representar artísticamente, hacer renderizados Bueno, son muchas las materias, pero los maestros ahí están muy, muy como tutores Claro, claro, pues muy interesante y te queremos decir muchas felicidades Precisamente esta presea, Kira, que significa hija de la mujer en lengua rara murí Bueno, esta será el reconocimiento que se instituyó el año pasado en el Cabildo Para reconocer a las mujeres que se destacan en nuestra comunidad Y pues en este caso se entregará a la Fundación, la Asociación Civil Vida Integral para las Mujeres Y es Lilia Aurora Pacheco Morales, bueno, a quien se le entregará esta presea Y pues ya se le entregó el pasado 8 Y ahí vemos ya todas las figuras, mira, todas las que realizaron para ser entregadas En reconocimiento a todo este trabajo y entusiasmo Que muchas mujeres de nuestra comunidad, al ser reconocidas algunas de ellas Pues recibirán esto y lo tendrán ahí en su casa o en su asociación, en su grupo Así es Pues muchas felicidades, Dalila Y pues esperamos que sigas adelante y sigas proponiendo cosas interesantes Y estamos en comunicación Claro que sí, muchas gracias Nuestro correo y nuestro Twitter de WACJTV lo ponemos también a su disposición Para que nos escriban y para que nos comenten en relación a lo que realizamos aquí En la televisión universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez En nombre de todo el equipo, muchas gracias Les esperamos la próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!